Hola, hola amigos. Miren, aquí está el 90% de descuento, de descuento, de descuento y me encuentro en la tienda de Mayer. Así es, estoy en la tienda de Mayer y me vine en busca del 90% de descuento ya que estaba mirando a nuestra amiga Les. Se compré ahora con Les que estaba en esta tienda, así que, bueno, pues me vine rapidísimo. Y aquí les voy a estar compartiendo un poquito de lo que son estas liquidaciones en lo que es ropa, zapatos y algunas carteras. Está, por ejemplo, lo que es esta blusa. Todo lo que tenga etiqueta roja que está marcado con el 90% va a estar el 90% extra. Por ejemplo, está lo que es esta blusa de $15.60. Solamente está por $1.56 para ser exactos. Ok, todo lo que está marcado solamente. Como les digo, por aquí está este también. Por ejemplo, está lo que son estos bra. Estos están a $15.00 y les quedará tan solamente por $1.50. Súper bien, ya que está con el 90% de descuento. También por aquí está lo que es esta blusa. Este está por solamente $1.80. Lo máximo creo que son los vestidos de $2.20. Miren, qué bonita está esta. No les voy a estar compartiendo todo, pero algunas cosas sí. Así que vayan a su tienda, chequen, ya que todavía pueden encontrar cosas. Miren, está este short. Este está solamente por $1.20. Buenísimo, buenísimo lo que son estos precios. Y como pueden ver, miren, este es small. Hay de diferentes tallas todavía. Pensé que no iba a encontrar tanto, pero pues sí. Ok, todavía hay diferentes tallas. Por ejemplo, están estos shorts. Estos están a $1.10. $1.10, mis chicos y chicas. Imagínense. Súper, súper, casi, casi, casi regalado. Ok. Está buenísimo. Si ustedes necesitan, si ustedes quieren, pues aquí está. Y también por aquí, por allá, estoy escaneando algunos zapatos. Ahorita les voy a compartir y algunas carteras. Y bueno, ya no les dije, bienvenidos a un nuevo videíto de Cupones con Oli. Muchas gracias por ver uno más de mis videos. Y pues sí, vamos a ver qué más les puedo compartir por aquí. Como les digo, no todo porque es bastante. Hay bastantes cosas. Miren, acá está también estos shorts. Estos están por $15. También les quedarán por $1.50. Ok, miren. Están muy bonitos. Qué más les puedo compartir por aquí. También en la otra área había ropa interior, pero en esta tienda pues ya no hay nada. Así que esto es lo poquito que les voy a estar compartiendo. Miren, por ejemplo, está este short también. Este está súper, súper bonito. Como les digo, no más de $2.00 está lo que son toda esta ropa. No más de $2.00, $1.50. Miren, este está por $2.20. Está súper hermosa también. $2.20. Lo más que les puede costar lo que es un vestido. $2.20. También hay trajes de baño. Están lo que son estos shorts como para el gym. Estos están a $1.20 también. Ok, yo también lo pueden usar para la playa. No sé. Pero miren, está súper bonito y súper barato. Como nos gusta al 90% de descuento. Y bueno, vamos a ver por acá qué más hay. Espero que ustedes puedan tener esta tienda y aprovechar lo que son estas súper ofertas. Miren, aquí estaba la ropa interior. Que les digo que no hay mucho ya aquí. Aquí hay más lo que son shorts, son playeras, blusas. Acá están estos más shorts. Miren, hay bastante. No les puedo compartir todo lo que digamos. En el área de niños hay muy poquito también. Así que bueno, solamente lo único que tienen que hacer es ir a su tienda y revisar. Y pues miren, acá hay mayores, mayores. Y vamos a ver qué hay de este otro lado. Acá están los que les digo que están muy bonitos. Vamos a ver más para acá. Y pues sí, mis chicos y mis chicas, corran a su tienda más cercana de la Mayer. Acá está lo que son los trajes de baño. Miren, ahí tienen que revisar muy bien ya que unos tienen etiqueta amarilla. Y pues estos no están con el 90% de descuento. Solamente los que tengan etiqueta roja. Ok. Etiqueta roja y que estén marcados con el 90% de descuento. Así que bueno, ahí están. Aquí hay más otras blusas. Y también les voy a estar, miren, acá está esta. También por 2 dólares 20 centavos. Aquí están estas otras. Y también les voy a estar compartiendo. Vamos a ir al área de los zapatos y de las carteras. Voy a ver qué encuentro por allá. Bueno, pues miren, acá está la área de los zapatos. Y todavía no están con el 90%. Solamente tienen un 50% de descuento. Ok. Miren, todo lo que tenga etiqueta roja tienen un 50% de descuento. Todavía no están lo que es el 90% ni el 75% siquiera. Están estos zapatos, miren, muy bonitos. Pero yo voy a esperar un poquito más a ver si encuentro para lo que es un 90% o un 75%. Pero como les digo, yo estuve escaneando unos en la caja y no. No me marcan al 75% siquiera. Solamente el 50% de descuento. Esta es el área de los zapatos de mujer. Ahorita les voy a compartir aquí. Estaba mirando unas carteras, pero también no estoy tan segura. Tengo que revisar en la caja para asegurarme ya que no están marcados aquí. Pero puede que sí, puede que no. Miren, acá están lo que son las carteras. Estuve escaneando lo que son unas de estas. Por ejemplo, esta. Esta está con el 50% de descuento. De 15 dólares me está quedando a solamente 7 dólares y 50 centavos. Ok, todo esto está con el 50% de descuento extra del color del ticket rojo. Acá está esta negra. También esta está por mitad de precio. Ok, como 8 dólares sale esa. Y también está esta de aquí. Esta está por 14. Esta queda por 7 dólares. 7 dólares que no se me hace tampoco mal precio. Pero como saben, nos gusta mucho más barato. Así que están con el 50% del ticket rojo. Ok, si está en 15 les va a salir 7 dólares y 50 centavos. Y por aquí encontré los zapatos de hombre también. Bien, déjenme que les voy a mostrar acá. Y también están todavía con el 50% de descuento. Que tampoco se me hace mal. Pero como les digo, nos gusta más barato. Así que acá están lo que son estos tenis. Por ejemplo, estos están en 18 dólares. Precio del ticket rojo te quedarán como por 9 dólares. Ok, están bonitos. Te voy a mostrar por acá unos que encontré también. Estos también se me hacen muy bien. Miren, acá está todavía la etiqueta del 50% de descuento. Acá están estos. Todos estos son de hombre. Todos estos son zapatos de hombre. Están lo que son estos de aquí. Miren, estos me gustaron. De precio de 30 dólares. Están con el ticket rojo. Y te quedarán por tan solo 15 dólares. Que no se me hace mal, como les digo. Precio regular son de 50. Ok. Y bueno amigos, esto es todo. Lo que les quería compartir. Es un poquito. Pero pues bueno, ya les toca revisar en sus tiendas. Como les digo. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Así que los dejo acá con lo que es esta tienda de Mayer. Con el 90% de descuento. Recuerden que no todo. Por ejemplo, como les digo. Los zapatos están todavía con el 50% de descuento. Pero muy bonitos. Así que muchas gracias. Y nos vemos para la próxima. Bye, bye.